Y bueno, pues para nosotros fue un lujo poder contar con ellos, no solo con su presencia en la película, sino con sus relatos, con sus historias, con toda la generosidad que tuvieron para contarnos sus vidas, que eso nos sirvió para construir esta película. Hay gente que no lo sabía, que ha visto la película y ya se mueve. Y ya necesitamos muchas manos, necesitamos muchos, y muchos jóvenes. Muchos jóvenes, porque es verdad que los desahucios, los jóvenes no están tan implicados. Y es el mañana también. Estamos intentando una ley vivienda para que todos nos beneficiemos de esa ley y no puedan hacer lo que les dé la gana. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Y Carmen, pues sí, la primera vez fueron 500, la segunda vez habrían ido 1.000. Pero ella no quiso arriesgar la salud de sus compañeros y compañeras, así que decidió entregar la llave la segunda vez. Y bueno, era su casa, era su casa que la tenía pagada, ella como ha dicho muy bien es abalista, ella tenía su casa perfectamente pagada, pero bueno, el banco se quedó con la casa de su hijo y además con la suya. Que era, bueno, pues su casa de toda la vida, su casa en su barrio de toda la vida. Y se tuvo que ir no solo de su casa, sino además de su barrio, que cuando eres un barrio de toda la vida, tu barrio es parte de tu identidad. Pero bueno, para ella, como dice siempre, lo que encontró en el camino fue un montón de gente que la quiere y a las que ella ha decidido ayudar todos los días de su vida. Así que bueno, ella además es una maravilla verla porque Carmen canta. Y cuando llega a un desahucio o algún... La venga a la mañana. Claro, claro, ella se pinta el ojo, como dice, y cuando se puede pintar el ojo está contenta y va allí y bueno, canta, hace versiones de canciones y las canta. Y esa es su forma de protestar. Es una cosa muy alegre siempre ver a Carmen. Sí que es cierto que les ocurrió en alguna reunión que otra cuando buscaban financiación, qué bien, qué bien, qué bien todo, estos nombres, qué bien tal, la historia, hasta que se llegaba a la palabra desahucio. Fue un proyecto que empezó en 2013 y que tardó, ¿no? Y que tardó porque, bueno, porque habla de algo que para determinados sectores puede ser incómodo. Pero, por lo tanto, yo creo y quiero subrayar la persistencia de Juan, también de Penélope, que en ningún momento se echó para atrás, sino todo lo contrario, ¿no? Y que fue clave para que al final hayáis podido ver esta película hoy. Que nació con una voluntad divulgativa. No solo para la parroquia. O sea, por eso hay grandes nombres y por eso se cuentan determinadas cosas de una determinada manera, ¿no? Para llegar a diferentes sectores. Y creo que lo hemos logrado porque realmente es verdad que esto ha ido funcionando por el boca a boca y que está gustando, ¿no? O que está al menos generando debate. El hecho de que yo como co-guionista ¿qué quería de esta película? Que ojalá, de vez en cuando, de vez en cuando, ya no te digo todos los días, pero si aquí, si diez de vosotros o vosotras saléis pensando, mira, no en mi nombre. Pues ese poder del cine, de llevar esas estrellas al patio de butacas que decía Federico García Lorca, bueno, en mi opinión ya con eso estaría ganando. Pues es un placer estar aquí, es un placer venir siempre. Si no sois socios, aceos, que realmente mantener este proyecto merece la pena. Y cualquier asamblea de vivienda están en internet, se pueden mirar y si os ha gustado la película, recomendarla. Muchas gracias. Hola, soy Olga Rodríguez, co-guionista de la película En los Márgenes y os animo a venir a los cines Zoco de Majadahonda, donde hoy hemos tenido un coloquio estupendo, donde se defiende el cine y se hacen proyectos tan maravillosos como traer a la gente que hace cine aquí y compartirlo con nosotros. Gracias, de verdad. Y haceros socios y socias de Zoco Majadahonda. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.